¿Qué es la idea de presentarles una plataforma, en el caso de Plataforma de Chamilo, por ser un entorno limpio, un entorno sencillo y agradable para el profesorado? Los inicios del proyecto CLI Escuela 2.0 fueron complicados porque teníamos que dar respuesta a un alumnado ducho en las nuevas tecnologías, nosotros con cierto resquemor y duda, si nosotros podemos llegar a este alumnado. Entonces, partimos de cómo empezar a dar respuesta a nuestro alumnado. Partimos de una escuela tradicional, la escuela con pizarra, tiza, libros de texto, que no lo hemos abandonado, y nos encontramos con una nueva herramienta, una PDI, malos portátiles. Entonces nos viene la duda, ¿cómo damos respuesta? Tenemos que pensar que tenemos que cambiar de metodología. Ya no podemos seguir con la metodología tradicional, ya tenemos que ser ávidos en unos nuevos recursos. Y con este pequeño miedo, siempre de que el alumnado puede saber más que nosotros, más lejos de la realidad. Entonces, barajamos distintas posibilidades, procesador de texto con enlace, el blog de centro que le disponemos de él, carpeta con enlace, una plataforma. Estudiamos dos plataformas, Moodle y Yamilo. Decir que nosotros tenemos un seminario de docentes virtuales, que se llama así, donde estudiamos las distintas plataformas, el seminario del CEP de GALDA. Y una vez estudiados una y otra, nos decidimos por Yamilo. ¿Por qué nos decidimos por Yamilo? Porque es una herramienta muy visual, una herramienta intuitiva y de fácil acceso para el alumnado. Cómoda para el profesorado, que nosotros como docentes necesitamos una herramienta que también nos dé seguridad. Vamos a un pequeño vídeo con Yamilo. ¡Gracias! 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 Bueno, indicar que Yamilo es una plataforma, lo que hemos comentado, bastante visual, intuitiva y bastante atractiva para el alumnado. Entonces, bueno, empezamos, una vez decidido cuál es la plataforma con la que vamos a trabajar, vamos a ver las distintas dificultades con las que nos encontramos en el camino. Primera dificultad es el acceso del alumnado. Una dirección larga, como puede suceder con muchos enlaces. Es decir, indicar que la plataforma está alojada en el servidor del gobierno de Canarias, que nos tiene servido gratuitamente al profesorado para su uso. Entonces, tenemos un enlace muy largo y entonces tenemos que resolverlo. Nosotros queríamos cosas sencillas que el alumnado, a golpe de clic, acceda donde nosotros pretendemos. Entonces, lo comentaba en una dirección muy larga y complicada. Lo resolvimos incrustando el enlace en nuestro blog de centro. En la página de inicio de navegadores del centro, está el blog de nuestra aula y el alumnado, a un solo clic, accede a la plataforma. Y esta es la plataforma con la que se encuentra el alumnado. El alumno entra en el navegador, su clave, nombre de usuario y clave, personal de cada uno. Bueno, nosotros usamos el SIAD y el niño entra. Y una vez que entra, se encuentra este entorno de trabajo. Claro, no tiene elementos distorsionantes, es muy limpio, muy intuitivo. Y va a aparecer lo que yo quiero en cada momento. Tenemos las distintas lecciones, la agenda, ejercicio, tarea, documento. Tanto de las áreas instrumentales como de idiomas. Este es el blog del centro, donde el alumnado entra y nosotros también. Muestro en la página principal los distintos cursos. Nos vamos, en este caso, al sexto. Y este es el entorno de trabajo. Esta es la vista del profesor. Y yo quiero ver en cada momento cómo queda la vista del alumnado. Veo la vista del alumnado. Con lo cual, siempre lo tengo bastante a mano. Y está dividido en tres áreas. La área de contenidos educativos, donde se crean las lecciones, se hacen los ejercicios, donde se crean las evaluaciones, se dan anuncios que uno pretende en cada momento. Una segunda zona, que es una zona de interacción. Y funciona tan sencillo como un solo clic. Si yo quiero que mi alumnado participe en un chat, simplemente tengo que activarlo. Y al alumnado que está en estos momentos, puede haber alumnado en sus casas, puede participar en el chat. Es un chat donde van ahí apareciendo los nombres de cada niño. El chat queda grabado. Que nosotros podemos ver el chat posteriormente. Y la tercera parte importante es la administración. Donde va a ir mantenimiento del curso. Copias de seguridad. Todo lo que yo haga. Este curso me sirve para el próximo. A mí, a los propios compañeros. Con lo cual, esta es muy intuitiva, muy visual. Una vez hemos resuelto los problemas del acceso a la plataforma, ¿qué nos aporta a nosotros la plataforma? Pues nos aporta seguridad. Seguridad en los contenidos educativos. Seguridad que el alumnado está entrando donde nosotros queremos. Tenemos pleno control de la clase. Pleno control de lo que está recibiendo el alumnado. Y confianza porque está en un entorno muy seguro, muy protegido. Otro de los aspectos que hemos visto que valoramos en esta plataforma es la red social. La red social como una herramienta educativa. No solo como medio de comunicación, sino para trabajar las distintas áreas. En inglés la compañera les comentará algo en una experiencia. Pero la red social es fundamental. El alumnado está en contacto con nosotros. Vía mensajería interna. No sale al exterior. Nadie que no sea del curso puede participar. Un niño que no va a clase. Nos envía un mensaje con las tareas, con comentarios que lo podemos nosotros resolver sobre el día a día de clase. Con lo cual, la mensajería es nuestra. No es que pueda participar fuera. En ella, una vez nosotros entramos, vamos a encontrar las fotos del alumnado. Aquí no están completas. Luego veremos la que estamos funcionando. Y los mensajes. Los mensajes se guardan todos. Es un medio de comunicación. Y podemos hacer incluso grupos dentro de la propia clase. Lo que les comentaba, es una red muy protegida, es segura, controlada por el profesorado y es la mensajería interna. Nosotros muchas veces tenemos, bueno, el tuente es una red social. Oímos muchas cosas de las redes sociales. No tiene nada que ver. Esto es una red interna. Donde nosotros tenemos el pleno control de ella. Y lo que les comentaba, nos sirve de medio de comunicación, alumnado, alumnado. Entre ellos se pueden enviar mensajes. Tanto entre ellos como de nosotros. Además queda un historial reflejado de las veces que se han comunicado, mensajes que han enviado. Está todo controlado al máximo. Una vez que ya nosotros hemos visto y hemos valorado todos estos aspectos, vemos cómo vamos a empezar a trabajar. Y empezamos con un simple enlace. De tal forma que hasta que nosotros fuésemos manejando la plataforma con más comodidad. Indicar que nosotros estamos aprendiendo a usar una herramienta al mismo tiempo que estamos dando clases. Y, por ejemplo, empezamos simplemente poniendo un enlace. Tan sencillo como es copiar y pegar. Un doble clic, entra el niño y ya tiene la actividad secuenciada. Y esto es una lección. Indicar que van apareciendo un niño. Vamos a... Va avanzando y hasta que no termine la actividad anterior no puede seguir. Con lo cual no puede ir aleatoriamente a la actividad que él pretende. Vamos a otro curso. Quinto A. Compañero simplemente puso una unidad de tiempo. Un enlace. Y el niño con doble, dos clic, está trabajando ya... Relacionando tiempos. Une con flechas las unidades de medición de tiempo con la descripción de los procesos. Y esta es la plataforma de nuestra clase. Les voy a mostrar una lección. Está estructurada. Tengo incorporado vídeo, tengo actividades, tanto teoría como práctica. Imagina que preparamos una fiesta con unos amigos en casa en la que serviremos perritos calientes. Pero los panecillos se venden en paquetes de cuatro unidades y las salchichas en paquetes de seis. ¿Qué cantidad de paquetes tenemos que comprar para que no sobren salchichas ni panecillos? Para solucionar este problema tenemos que aplicarnos mucho. Este es el árbol de creación de una lección. Donde voy añadiendo la parte de la lección que yo quiero y dividiéndolo por secciones. Y además con controles que nos permiten también dentro de la propia plataforma elaborar exámenes. Una cosa que nos va a ahorrar mucho tiempo. Esta es la pantalla donde nosotros nos va a aparecer la elaboración de los exámenes. Los distintos tipos de preguntas que nos va a permitir lo que es la plataforma elaborar. De respuesta única, respuesta múltiple, rellenar en blanco, relacionar respuestas de zona de imagen. También combinación exacta y no solo eso. Nos guarda todas las preguntas en un banco de preguntas. Con lo cual las preguntas que yo ponga ahora las puedo usar más adelante. En otro control puedo ir a rescatar alguna pregunta de ahí. O las preguntas que ponga el compañero las puedo también utilizar. Que no tengo que cada vez que hago un examen usar unas preguntas. Puedo volver a reutilizar las preguntas. Es importante, nos va a ahorrar un montón de tiempo. Una vista preliminar. El pretérito y el perfil del verbo indicativo del verbo cantar. Y entonces el niño va rellenando. Y una vez que cumplimenta, le da la nota. El niño termina con su nota. Además lo tiene en su perfil. Él puede ver la nota de su curso. Nos vamos a la vista de estudiante. Y el niño, estamos trabajando, la unidad matemática es la unidad 8. Pues el niño va a la unidad 8 y empieza a trabajar sus actividades. Aquí aparece siempre la última porque ya el niño ha llegado a la tercera actividad. Pero si no ha pasado de la primera, no pasa. Es secuenciar. Entonces, magnitud directa es proporcional. Es lo que hemos pretendido que sea muy ágil, muy práctica y que el niño no se pierda en enlaces. No sea muy complicado navegar en la red. Ese es el primer problema que nosotros tuvimos que fue crear las lecciones y el tema de los enlaces. El entorno es muy sencillo, es limpio y es muy práctico. Una vez que lo usen verán que es muy fácil de manejar. Otro aspecto importante son las tareas de trabajo. Nosotros ya estos cursos de sexto le marcamos diferentes tareas y ellos lo hacen también en plataformas. Lo hacen en programas de soporte como el PowerPoint, el Word, hacen mapas conceptuales. De tal forma que nosotros no tenemos que estar cargando blog, libreta, lo tenemos todo en la red. Nosotros vamos a tareas y los niños van subiendo sus tareas. Por ejemplo, esta es en francés y yo lo subo en PowerPoint y vemos en francés una actividad hecha por el alumnado. Al igual que pasa con francés, en inglés, en conocimiento del medio sobre todo, pues nuestros alumnos trabajan las distintas actividades. Usamos sobre todo herramientas de software libre. Vemos, por ejemplo, vamos a ver un esquema de energía. Usamos el CmapTool, programa para crear mapas conceptuales. Entonces el niño... Porque algunos no lo han subido en formato JPG, que se les ha dicho. El niño hace su mapa conceptual, se lo decimos que lo haga en el cuaderno, pero a su vez que luego lo pase soporte informático. Entonces nuestro alumnado va utilizando las dos herramientas. El alumnado va participando en todas las tareas. Y va realizando todas las tareas. Y una herramienta que estamos usando bastante, que nos está dando bastante resultados, es el chat. El chat en el área de lengua, en el área de conocimiento del medio y en el área de inglés. Entonces el chat como una herramienta educativa, no como una herramienta como la usan ellos en la vida normal para conversar entre los compañeros. La compañera Luz Marina le va a explicar un poco el chat. Buenas tardes. 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 el resto. Y entrar en ellos es muy sencillo, solo tiene que ir a grupos. Ahí está la creación de los grupos. Se puede hacer con el número de alumnos que se desee, en este caso cuatro, ya lo ven ahí. El profesor entra en todos y también se puede hacer con el grupo completo de clase. A partir del listado, eso es todo. Es muy sencillo. El alumno entonces entra en grupos y solo puede entrar en el suyo. Eso es importante porque no sabe, esos cuatro alumnos que pertenecen a ese grupo, no sabe qué están trabajando los demás. En este sentido, tengan en cuenta que se puede atender perfectamente a la diversidad que nos encontramos en el aula. Porque podemos poner tareas con diferente grado de dificultad para que todos puedan trabajar según su nivel. Entonces, una vez está en grupos, en su grupo, abre el chat. El segundo paso es entregarle una tabla en papel, una tabla de doble entrada en papel a cada uno. Las tablas están numeradas y cada uno de ellos tiene datos que el resto desconoce. mediante el chat tendrán que compartir esa información y reflejarla en su tabla. De este modo, el propósito de esto es que ellos estén siempre interactuando y que estén pendientes del chat, preguntando, respondiendo, porque solo puede responder uno el que tiene esa información, pero el resto tiene que estar leyendo y tomando notas, porque todos la necesitan. Cuando alguien pregunta, solo uno puede responder, pero todos necesitan esa información. Y entonces se pasan todo el tiempo pendientes de ese chat hasta que rellenan su tabla. Por supuesto, estamos hablando de inglés, las preguntas eran en inglés y las respuestas también. El chat es importante, lo que comentaba el compañero antes, queda recogido y grabado. En él podemos comprobar la participación de cada uno y podemos detectar fallos de grupo, diferentes errores que puedan tener el grupo de clase o individuales para después poderlo tratar, pasar un tratamiento. Ese chat se puede guardar en pdf o imprimir o lo que sea necesario, se le puede dar unas copiar, se puede poner en la pizarra y comentar. O sea, que se hace un tratamiento de ese chat y de esa lengua que se ha utilizado. Ya estoy terminando. El tercer paso es descargar una plantilla. Se van a documentos, a documentos compartidos. El profesor anteriormente ya ha subido la plantilla, que es una tabla en blanco, doble entrada. Copien, la guardan en su tarjeta y luego copian lo que tienen en su tabla en papel, lo pasan a esa plantilla, la guardan de nuevo, esta vez con su nombre y la suben a la plataforma. Ese sería, digamos, el último paso. Y ya terminando ya rápidamente, creo que, bueno, eso es todo. Ya pusiste el chat para que se viera. O sea, que al final, en la agenda, ahí tienen la agenda, la suben ahí directamente. Van a agenda, sus tareas, ahí y solo tienen que ir a enviar un documento y subirla. Es muy sencillo. Todo a golpe de clic. También, por supuesto, desde el área de lenguaje extranjera, pues utilizamos las lecciones, el PowerPoint y lo demás como tareas y parte del trabajo de los alumnos. Y acabamos, acabamos. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.